Muy buenas chavales, muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí en un nuevo vídeo, vamos a hacer un parkour con Brian Coldo, By Ninja y Ginés, saludar a todo el mundo Bueno, nos ha tocado con Brian Coldo y vamos a ver que tal se nos da este parkour Es un parkour aquí en el río y vamos a ver que tal se nos da Tú ya lo has hecho, Dani tramposo ¿Y qué? Vale, buen respawn Ya, pero dijiste que tal este nuevo parkour y tú ya lo has hecho Es una puta mierda Vale, está bien, tío Sobre todo porque es una puta mierda Hostión Es una puta mierda, pero es que hay que hacer, macho La cocaína me hace flipar Anda, mira, acá hay un cuchillo, vamos a intentar cogerlo Intentar, ¿eh? Vale Intentar, vamos a cogerlo, porque ya lo tengo Bueno Pero ¿por qué te suicidas? Brian se suicida, tío No, no, Brian Coldo ha elegido la salida más fácil Y es pegarse un tira Mira, mírame Mira, me cate todo No, no es pegarse un tiro, porque no tiene pistola Se habrá tomado una pastilla de esas Una pastilla tranquilizante Conseguirle a la primera sería muy épico, de verdad ¿Tú te nifas? Sí ¿Te nifas con la caos? ¿Quién se nifas con la caos? No, tío ¿Cómo? Yo es nifo, yo es nifo en escuid, tío Yo no es nifo nada Pero no es nifo, no es nifo harina, como tú Dios No, pero como tú Tu nifo harina Tu harina Vale, perfecto, vamos, 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 vamos Venga Mira, tío, tú se va a ir a la mierda Vamos Yo voy el que mejor de todos No, no, no me seas caneto Vale, vamos para allá Sube, hermano Vale Uy, de verdad Ya me está empezando a latir el corazón, eh Vale, corremos, corremos, corremos Vale, buena, buena, buena Vamos, vamos, vamos Este, os voy a explicar, chavales Este parkour es muy complejo Sobre todo ¿Por qué? Mira Aquí tenemos al Dani Vale, vale Oye, que estoy muy concentrado Que se calle todo el mundo ¿Cuántas rayas? Que se calle todo el mundo ya ¿Qué haces? Calle ya, tío Dios mío Tengo el corazón a mil Dani, estoy detrás tuya Pues cuando llegan las armas Te voy a matar Si es que llegas Pues claro que llego Uy, casi me caigo Dani se va a caer Dani se va a caer Dani se va a caer Ay, Dios mío Vale, vale Dani se va a caer Dani se va a caer No, te has caído tú, pringao Arriba del puente Hola, Dani No jodas No jodas, tío Me cago en tu colegación La madre que lo parió ¿Qué tal? Que está aquí ya Vamos, 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 vamos Vamos a rezar a Messi para conseguirlo ¿Por? No jodas, no jodas, si es que no va a paso No, me caigo Vamos, vamos, vamos Lo tengo chavales Vamos, lo tengo, lo tengo Tengo las armas Tengo las armas ¿Y por qué tú no te esfuerzas y haces parkour? Pero si lo estoy haciendo Vamos, vamos, vamos By Ninja se cayó y yo lo conseguí Os voy a reventar la puta alma a todos ¿Tú sabes qué podemos hacer ahora, Ginés? ¿Qué? La técnica de la sucia, tío ¿Qué técnica de esa? Tío, votar para expulsarle Y echarle de la partida ¡Venga! ¡Guarros de mierda! Esto va a quedar grabado, ¿eh? Y va a quedar claro que Sois unos guarros de mierda Igual que tú lo has hecho con nosotros Eso es mentira Es sorda Así que como no nos mate Como no nos mate Te expulsamos, ¿eh? El Brian Cordo no va a votar Porque es de mi equipo ¿Ya, tío? Nada, no llego ahí ¡Hostia puta! Dani Mira, da igual Canto la canción ¿Qué canción? Ahí va, y me caigo Tengo casi cuatro tacos hoy No Voy a empezar por la parte más fácil La coca Y no me hace flipar Y mi padre está en la prisión estatal ¡Venga! ¡Hala! Y el Gine se suicida, tío Porque el Gine Tú sabes que se mete el Gine Es que yo lo he dicho por la noche ¡Ah! ¡Vay, ninja! ¡Se calló! ¡Chapete, tío! Sí que es un montón Y ahora yo estoy en el río Tirado ahí ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? En el río Casi cuatro tacos ¡Vamos! ¡Y me mata! ¡Tío, otra vez! Normal ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Más asesínalo! Fígaro, 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 fígaro Casi cuatro tacos Tramposos Y me he pasado el parkour No dejáis avanzar No dejáis avanzar Me he pasado el parkour A la primera Soy el puto, amo No dejáis tener No dejáis tener Una pelea justa No dejáis tener Una pelea justa ¡Chap, Dani, tío! ¡Vete a ganar por culo! ¿Tú sabes? ¡Te ha matado Brian Cordo, tío! Vaya humillación, de verdad Ya, tío Pero no te pongas a disparar, tío Está bien Solo quiero tener punto de sobra No dejas tener Solo quiero tener punto de sobra Para ganar Voy a intentar pasarme el parkour otra vez Venga Vamos, pásatelo y no mate Puede que este vídeo Puede que este vídeo no lo despida Porque, bueno Igual han pasado ya los 15 minutos Y quedan 13 Igual se me pasa el tiempo Se cortará en medio, ¿sabes? Voy a avisar con tiempo, ¿vale? Para que lo sepáis Pero bueno, va a quedar claro Que yo voy a ganar Porque no voy a dejar que nadie se acerque a las armas Voy a dejar que se pasen el parkour Pero cuando lleguen al final Los voy a matar Yo me cago en tus suscriptores Yo me cago en la generación de tus suscriptores ¡Yo! ¡Qué insulto breve! Cágate lo que quieras ¡Yo! A mí me da igual ¡Qué insulto más breve! ¡Tú cagas en el battle! ¡Tú cagas en el battle! ¡Yo me cago en tu pecho! ¡Dios! Ese insulto ¡Ah, sí! ¡Pues os mato más veces! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que son muy guapos! ¡Que son muy guapos tus suscriptores! ¡Claro, claro! ¿Ahora dónde estáis, cabrones? ¡A mí no me mate! ¡Ha sido el gine! ¡Que no! ¿No se pueden petar las bombas de gas esta? No, se ve que no ¿Dónde estáis? No, tío, no mate Yo creo que se puede hacer la guarra Mata gine, mata gine A mí no me mate No, va a ser que no se puede No se puede Llega así, arriba Cojo las armas, eh, gine Vale, vale Eh, no me da hambre, eh No, que no me mate tu compañero No, Mario, Mario Tengo tu cabeza tiro, eh ¡Chao, Mario! Claro que no, Mario Yo eso no lo decido Te tengo tiro En el único sitio Donde no te tengo tiro Es en la cascada Venga Dani, si me dejas Si me Si me da un arma Es de tener un chupa chupa A mí me gusta Chupa chupa Esto es inexplicable, tío De verdad No lo entiendo Pero, mi ninja ¿Te gustan los alefantinos? Ah, en serio Dímelo ¿Te gustan? Ya no Pero, pero si Lo bien tú ganas Eso En serio No Dani, no Dani, no Diga un tumuerto Diga un tumuerto El tema reciente Ah, que sí Sí ¿Dónde vas? Tío Ya podemos hacer una cosa Sí, IFO Sí, IFO Llama a vuestra puta madre Dale, Gine, dale Pausa Jugadores Como la hagáis De verdad Os voy a rajar Os lo juro, eh Expulsad Os voy a rajar Creo que tiene que expulsar también tu compañero Creo No, no Era la mayoría de votos Si el otro Si el otro no vota Pues Se va a ir igualmente Veréis Como me va Y os voy a reventar la puta cabeza Os lo juro Dani Bye Bye No, yo sé No, yo me maté El niño te puso Bueno, sí Os lo juro, eh O sea Bye Bye Veréis Veréis, eh Os lo juro Os la estoy jugando mucho Pero si no te va a ir Pero si no te va a ir De verdad Creo Bueno, si ha votado el Gine Sí Sí, te he votado A votar por yo No, Dani Tío, Dani La madre que lo parió Píllalo, píllalo Hostia puta Toma 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 Vete a tomar por culo, niño Vete tú Venga, va Os doy un minuto de gloria Vale Venga, Brian Cordo Inténtalo, tío Va, corre Ala, y se electrocuta Lo, 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 lo Voy a intentar Pásame el parkour otra vez Hay alguien haciendo la guarra, tío Mira el Gine ¿Qué haces? No, yo no ¿Qué haces ahí? Yo no Lo estoy haciendo Pero ¿qué haces? No es A que no tiene huevos a tirarte abajo No tengo huevos a qué? A campear En una roca Ahí lo tiene Ahí lo tiene No, no, tío Era un puto cabrón, tío El Bainin ya está lejos Te veía ahí el nombre Pero no te daba A ver, no me maten, Dani Que voy a hacer el parkour Lo voy a intentar otra vez Dani, tírate Eso sí, por delante de vosotros Dani, tírate Y juega con nosotros Sí, ya fui a alma A tu madre Claro, tío No, tío Que es que cobra muy barato, tío Me da pena engañarla A la pobre mujer No, tío Porque al menos Al menos mi madre Se desfoya Se desfoya a ti, tío Pero la tuya Se desfoya a trillones de hombres Vale, te has ganado otra muerte Dani, tío Porque cuando a ti, tío Cuando tú te montas En un puto caballo, tío Estás haciendo maltrato Ni mal, tío Eso ya me lo ha dicho a mí Eso ya De lo que pesa No sé Ah, pues no Ah, para el las camas